Mejor momento de Cifuentes desde que se puso la camiseta del L&C Los últimos 5 de septiembre Un poco eso que venía por aquí el puestado Estaba recuperando bien y en el fondo por ahí estaba Pablo Ruiz Más atrás, Justin Glad Por acá Jesús Morello Un plato que está en toda la área Un poco Bajo esa plato por aquí está Cifuentes Primer tiro de China Y para el conjunto visitante Gracias Lúper se mueve en la cuarta división del fútbol de Navarra Y ahora lo pide en frente a Julio Verdad, aquí está el ataque que miraba en el pelotazo Quilini Es el que sacó esa pelota Muy atento para los que suben Como Glad Y Silva Algo vino el pelotazo Bastante pasado, cadena corta Otro balón que vino elevado Y el choque de cabeza A Chicago A Miami O Los Ángeles Como que de esas cuatro ciudades Son las únicas que conocen en el mapa de Estados Unidos Bueno, Miqueles Sí, señor Y Luis Juntos de eso Le preguntábamos también a Ceróndolo Y él decía Y ahora Qué bueno Que Elena Cuesta pegarle desde la escoba de distancia Aquí está el toque de volón Escobar en la bolsa Pelota para el pecho Para el arquero Sin problemas 15 minutos de pierna Son partidazos de preparación Derecho a la mitad de la cancha Guerrera En el orden del área Por aquí estaba Córdoba Que ha perdido esa pelota Dentro, solo hay uno Esperando dentro del área Vino por ese balón Pasó la pelota Alasio es que no llega De las Ángeles Fuente fue el que conoció la rueda Ahí, ¿no? A los Guerrera Otro centro Que vino a Levan Realza el leg Para espantarlo El partido El desmarque Es muy bueno Abandonado por Ilia Detrás de Murillo Se quedaron el español Y el colombiano Mirándose uno al otro Como buscando Quién era el culpable Aquí Quién no lo había acompañado Al Aunque de primera Hay que esperar el loco El centro Miren Y levanta la cabeza Va a encontrarla Herrera Por la banda derecha Intenta Arranco Sonlake Por este sector Herrera Levantó el balón No lo pudo Sánchez Que saca el score Y va a referir Diego Palacios Por el balón Saltaliña Hace correr a Arango Chicho Va con todo Va con todo También Herrera La ganó Arango Sigue Arango Ingresa la Vale Sonlake Supo contener Viene Miren Que abrió la cancha Para encontrar a Herrera Por la banda derecha Atención al esto Que tiene espacio A ver Se ataca el espacio Para afuera Herrera Para afuera Herrera Aufelsen Del otro ecuatoriano José Cicuante Esa un embarcador Favoreciendo a LAFC Cerca del minuto 20 Del segundo tiempo Centro de Herrera Se tiraba De Palomita Número 3 Jesús Murillo Será tiro de esquina El cuarto Yo le pondría a la galaxia Pero Yo le iba a decir Lo galáctico Pero Verdad Se puede molestar ¿No? Se va de la cancha Anderson Julio Miquel Ingresa Rubio Rubín Primer cambio En Rialzal Y bueno Luis Después del partido Del Galaxi Hoy creo que Para el otro equipo Angelino Ahora le digo Sabanino Cobrando el tiro de esquina Atención Chiellini Que la saca hacia atrás La va a recuperar Por allá Justin Glad En centro del Ophelsen Pasado el servicio Sabanino La controla con el Pero tampoco ¿Quién quiere la gente? Que le saque tarjeta roja Chiellini Por una mano En la mitad de la cancha Sí Pues sí Sería el gol Lo pintamos A un dato Miquel Centro Herrera Pasado ¡Oh! ¡Oh! Justin Glad Ahí No Enfavorece Y nada Tiene la pelota En el Ruiz Encontró a Herrera Pasó Herrera Marlacio No puede Herrera Pasó Le dije El centro de Herrera Amago Intenta para fuera De nuevo Herrera con el centro Le va a quedar servida Le va a pegar Brody Brody se anima ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!